Hola a todos, soy Osrano Moxin, se trata de una pistola que llevaba el tiempo queriendo hacerme con ella Viene en esta fundita tan 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 rara, aunque bueno, esto ya delata lo que es, MK23 Socom Se trata de la MK23 de Marui, como ya sabéis antes os he mostrado con anterioridad la de STTI Y no se puede enseñar una sin no enseñar la otra Entonces me he hecho con esta pues para que la veáis y para que veáis como va Viene una caja muy chula la verdad, viene con el cartoncillo este de MK23 Yo prefiero que vieseis en la caja lisa sin marcar, o sea sin el cartoncito este Porque, porque si, no se, pero bueno, esta chulo, vamos a abrirlo Vamos a abrir esto sin romperlo, intentamos A ver Vale, ya esta Esto lo que he hecho por aquí Viene una caja Con los grabados de Socom, MK23, Toko Marui, no sé no sé cuántos No se ve una shit, pero bueno, en una foto lo pondré por aquí arriba en el vídeo, así que no os preocupéis Vamos a abrir la cajita Bueno, el maletín más bien Que cosa más bonita Que cosa más bonita Viene, así se nos sacan las bolas de muestra Viene empaquetada perfectamente, viene la pistola, el silenciador, cargador y unas bolas de muestra Y aquí, pull this tab Viene el manual de instrucciones debajo de la almohadilla, con lo cual no molesta Pero vamos a centrarnos en la réplica, que es lo que nos interesa y lo que nos mola a todos, la verdad Llegamos la réplica Con su módulo LAM, cosa que la STTI no viene El chismito naranja rojo que hay que quitar Listo Cargador Viene con gas, creo Sí Y el silenciador Y esto Lo podemos cerrar Muy chulo el maletín, la verdad, muy muy chulo Bien, vamos a montarla en todo Tal y como viene la caja Vale, ahora si tú no tienes que montar un silenciador, lo que pasa, tío Oye, estoy en modo retardado Que Ed no sabe montar ni un silenciador Qué bien, qué genio, eh O sea Vale, listo Ah, sí está montada Una pistola Que no suena una mierda Sin gas Bueno, vamos a entrar un poco más de gas Para Marui se recomienda Gas AVI 144A verde Estoy probando este tipo de gas Lo utilicé la semana pasada en TBA Es un gas que mi M&P va de lujo, la verdad Da muy buenos resultados En mi Marui también lo utilicé en la Shokomia Y da muy buenos resultados Es un gas que por ahora yo estoy contento con él, ¿vale? Dice que funciona en temperaturas bajas Será testado en temperaturas bajas No os preocupéis, lo probaré Es un gas que va bastante, bastante bien Y lleva bastante silicona Por lo cual es buen gas Y la presión que tiene no es muy alta Entonces Lo tenemos Ya está Vamos a ver Vamos a empezar a hablar un poco de la pistola, ¿vale? La pistola Al ser Marui Obviamente va a ser una pistola Que está hecha De plástico El cuerpo de la réplica Es ABS El ABS que tiene Marui Pero al fin y al cabo Es ABS, ¿vale? Viene con marcajes Algunos muy chulos Grabados aquí de Gold No sé bien eso cuántos Government 45 Un número de serie Que no sé Por qué está pintado Pero bueno No pasa nada Luego viene también Con otro número Que no sé qué es Sinceramente No tengo ni idea de qué es Esa red es el número El liberador del martillo Que sería en la vida real Aquí no es No es funcional Está solo de imitación Que está aquí Es esta piecita de aquí Viene con un Un gatillo O sea, un seguro aquí En esta piecita Puedo subir para arriba Y se queda Ya no dispararía Ni tampoco martillaría Y otra segura aquí Que no te impide También disparar Pero no sé si te permite Martillar A ver, seguro Joder No, me permite Martillar sin problemas Bueno Vale El cargador es metálico Marui Lo que nos viene acostumbrados A tener Entran 28 bolas Es una pistola sin blowback Ya no tiene ni que decirlo Porque ya habéis visto Que no tenía blowback Entran 28 bolas Cargadores muy, muy, muy buenos Vale Son cargadores muy buenos Tiras con ellos fácilmente Con una carga buena de gas Dos, tres cargadores Sin ningún problema Vale O sea, es una gozada De cargador este Y como no tiene blowback Pues dosifica muy bien El gas Más que decir El módulo lamp Es algo que Es una internita Para mí Es una internita de mierda Con todo el respeto A quien le guste No alumbra nada No te sirve ni para lo de navegación En plan Si vas andando a oscuras Y la enciendes No vas a ver ni tus pies Sinceramente O sea, es una linterna muy mala Pero que Por los amantes De Counter Strike Y demás Pues a lo mejor os mola A mí Pues como que me refiero Un poquito Me da igual O sea, a mí es Totalmente indiferente Ya que O la quito O la modifico Para que Me entre dentro Una linterna más potente Ya que esto no tiene una potencia No vale para nada Silenciador Este silenciador es metálico ¿Vale? A diferencia del Del STTI Este silenciador es metálico Suena que es una gozada O sea, no suena Y dentro Es un plop 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 Muy chulo La verdad es que No se oye nada Está relleno de espuma Con lo cual Le quita Más sonido todavía El alcance De esa pistola Ya que no tiene El cañón interno De la otra Es un alcance Muy bueno ¿Vale? O sea, yo otro día Estuve tirando con ella A unos Con la mía O sea, esta es de Esta es otra Pero la mía La estuve probando Y llegó fácilmente 25 metros 30 metros Se hacía Pero con la bola Sin ningún problema O sea, hacía blancos A mucha distancia Es una pistola Que aunque es Muy armatoso Porque es muy grande ¿Vale? Es enorme Es una pistola que Si os gusta jugar en silencio Hacer el capullo Como me gusta a mí en parte Es una pistola Es una pistola que Que no podéis dejar de comprar Porque es muy muy divertida De utilizar Es una pistola que Es que no suena Es un prop 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 Y esto con Sin bolas Con bolas Suena aún menos ¿Vale? Los cargadores El único problema Ahora mismo es encontrarlos Porque están agotados En todo España Pero bueno Son los 30 a 35 pavos Como nos acostumbra Marui Pero son cargadores Que merecen la pena Y que duran lo suyo ¿Vale? Más cosas Los puntos de mira Vienen sin pintar A diferencia de Otras pistolas Vienen puntos de Mira negros Tal cual El atrás se puede quitar El delante Si lo quitas Lo quitas Pero es fijo Luego No hay mucho más que decir La verdad Es una pistola Que habréis visto Ya hasta Vamos La habréis visto Ya hasta en la sopa Porque últimamente Últimamente Todo el mundo Tiene esa pistola Se ha puesto Muy de moda La verdad Yo tuve una La vendí Y me he vuelto A comprar otra No sé por qué Pero bueno Soy así De especial a veces ¿Vale? Es una pistola Bueno ahora viene la duda ¿Vale? Mucha gente me pregunta La GTTI Para principiantes Y yo dije que sí Una pistola barata Es una pistola Fiable Es una pistola Que no va a dar Muchos problemas Y una pistola Que si te gusta El look Está perfecto Esta pistola Sin embargo Yo no la recomendaría Para principiantes La recomendaría Pero no la recomendaría Por una razón muy sencilla ¿Vale? Si Si quieres comprar esta pistola Esta en concreto La Marui Que son ciento Ciento O ciento ochenta y cinco Ciento noventa Algo en torno a eso Mi consejo es el siguiente Píllate ante la STTI Prueba a ver distancias En plan No distancias de precisión Sino el largo de la pistola A ver si te conviene Te compensa Te gusta o no te gusta Y demás Antes de gastarte Ciento noventa pavos En una pistola O sea Una pistola normal Tienes una pistola Que es la mitad Y llega por aquí Menos Es una pistola Que tú asumes Que es Como es Puedes meter un holster Y demás Encontrar holsters Para estos Son los de tela O eso Haces un kydex Como el de mi MIP No tienes holsters Normales en la tienda Para ellas ¿Vale? O sea no hay un holster Rígido para ellas Son gustos ¿Vale? O sea esa pistola Para desinfundar Rápido La llevas metida En la cintura No puedes sacar La rá Esenciador Te empieza a sacarla No puedes sacarla rápido Una pistola Que tienes que ir pensando En utilizarla Casi de primaria O sea yo cuando juego Otro día Lleva la pistola De primaria Esa pistola Lleva de primaria Y mi respuesta Era la MIP Entonces iba con eso Tranquilamente Jugando de primaria Alcance Tiene un alcance Acojonante Y la ventaja Que da así Y no te escucha ¿Vale? Una equipista Porque jugar de primaria Es muy chulo O sea yo lo recomiendo mucho O para algún rol De selecto De francotirador Que tengas que ir en plan Tranquilito Calmadito En silencio Que tengas tiempo Para sacar la pistola Apuntar y disparar Porque el gatillo De esa pistola A mi forma de ver Y desde mi punto de vista Es una gran mierda Es una mierda ¿Vale? O sea La 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 Muy lento El gatillo Es un gatillo Muy muy lento ¿Vale? O sea En cuanto Con una pista normal Una high capa Una MIP Una Glock Tiras cuatro bolas Con esa tiras dos Y ni eso Es una pistola Muy muy lenta Pero Pero bueno Cada pistola Tiene su truco Y su Su aquel Y el de esta pistola Sin dudas Está silencioso Meterte por donde no te vean De dar un tiro al pecho Un tío Y seguir por tu camino Sin que nadie te escuche Y nadie te vea Así que chavales Esto es todo por hoy Hasta la próxima